y compromiso, se quedan cortos los resultados escolares. Hoy, más que nunca, es más urgente y necesaria la integración y la corresponsabilidad de la familia en la tarea de formar a las nuevas generaciones. Junto a la escuela, maestros y maestras, la familia es un factor asociado determinante para alcanzar resultados de calidad en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Tengo aquí en el estudio a Jefferson Castillo, un proactivo, profesional de la provincia de La Altagracia. Uno de los líderes en comunicación, tanto en radio y televisión, puesto que está en el canal local del diputado Juan Julio Campos, emisoras, portal digital, es el director provincial de la juventud y es un muchacho que está sentando la base de un liderazgo que va a tener grandes éxitos. Alumnos, para mí es un privilegio una vez más tener el honor de conversar contigo en este programa. Para mí, realmente, profesor, reviste un hartísimo honor poder compartir con usted. Porque yo me siento, tal y como usted lo dijo, ser una de sus cosechas, de los tantos jóvenes que usted ha sembrado en toda la República Dominicana a nivel de liderazgo. Yo recuerdo por allá, 2008, 2010, que usted lo vi por primera vez, por primera vez de manera personal, porque siempre lo seguía por los medios de comunicación y en el mundo académico. Y me impresionó todos sus conocimientos, pero sobre todo la manera y la forma, el interés que usted tenía de que nosotros nos formemos, nunca se me olvida, en la campaña del 2010, hace ya 10 años, que usted me dijo, venga su producto bien, que vendiendo bien su producto, usted se va a estar vendiendo bien usted. Así es. Y eso nunca se me olvida. Porque esa pauta te la di, para que tú aprendieras a trabajar tu imagen temprano. Sí. Porque a veces la gente no entiende que la forma como tú haces el trabajo, la forma como tú te comportas, lo que tú haces y lo que tú dices, se convierte en tu etiqueta. Sí. Y la gente te va a valorar en función de eso. Entonces, la mayoría de los jóvenes no tienen éxito en política, ni en la vida, porque llevan los actos con irresponsabilidad y con inmadurez. Pero hay otros, como es tu caso, que desde chiquitos son hombres. Y entonces ahí está el éxito. Porque, por ejemplo, cuando yo me levanto en la mañana y estoy monitoreando la televisión, y yo te veo a ti en ese matutino estrella que ustedes tienen, un programa que se está viendo en el país entero. Veo la agudeza con que tú abordas los temas de la agenda nacional. Yo como maestro tuyo, yo me siento orgulloso, me siento bien representado. Sí. Porque estoy seguro de que contribuí a tu preparación, como tú acabas de decir. Aluno, ya estando prácticamente a uno de los 12 días para las elecciones municipales, ¿cómo está tu posicionamiento para esa regiduría que tú estás buscando, mi güey? Bueno, nosotros primero decirles que nosotros venimos del proceso del 6 de octubre, donde fuimos el candidato, el aspirante a regidor más votado de la región este de la República Dominicana. No solo de la provincia de la Alta Gracia. Y estamos en el ranking de los 20 aspirantes a regidores más votados de toda la República Dominicana. Eso nos dice que nosotros estamos colocados en el mismo epicentro del corazón del pueblo. Porque nosotros lo que hemos hecho es trabajar desde antes de obtener la mayoría de edad a favor de los estudiantes, de la juventud, de los más desposeídos. Y eso se sabe. Y por eso la gente acudió masivamente a votar por nosotros. Y lo que me dice la gente en cada encuentro, en cada mano a mano, en cada presentación de propuestas que nosotros tenemos en el municipio de Higüey, es que solo están esperando el próximo 16 de febrero para votar uno por Jefferson Castillo. Nosotros le decimos que estamos vendiendo nuevas ideas, nuevos conceptos, la nueva forma de hacer política. O sea, nuevas ideas para seguir avanzando. Para seguir avanzando. Tú acuñas el eslogan de Gonzalo. Mira la camisa mía. Por ahí nosotros venimos marcando la tendencia del liderazgo de Gonzalo Castillo. Nuevas ideas para avanzar. Ahora, por una razón lógica, Gonzalo dice que hay una nueva forma de hacer política, de no ofender, de no maltratar, de no hablar de nadie, solamente de exponer nuestras ideas, de exponer nuestras propuestas, nuestras metas, nuestros proyectos. Y a la gente que nos insulta, nosotros le mandamos muchas bendiciones. A la gente que nos ofende, no nos ofendemos. Y no irrespetamos incluso a la gente que nos irrespeta. Porque nuestra forma de hacer política es basada en el respeto y en los valores. Porque nosotros entendemos que ya esa forma de hacer política de manera violenta, so es, irrespetando a los demás. Esa época pasó en los 60, en los 70, donde los políticos eran enemigos de manera personal, donde la gente del rojo no se podía juntar con lo del blanco. Ya esos tiempos son pasados. Ahora estamos solos y únicamente en la época de vender nuestras propuestas, de vender nuestras ideas y de decirle a la gente lo que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos al ayuntamiento. Alonno, tú indudablemente tienes ideas. Porque es que tu formación, abogado, más periodista, pero sobre todo el ejercicio diario de la comunicación que tú haces, entrevistando a la intelectualidad de la provincia, los empresarios, los líderes comunitarios, religiosos, y al mismo tiempo abriendo el teléfono para que la ciudadanía se precie. O sea, tú tienes el sentir del higüeyano. Tú sabes lo que los higüeyanos quieren y lo que no quieren, lo que al higüeyano le preocupa, lo que al higüeyano le hace feliz. Entonces, eso más tu formación te ha colocado en un lugar privilegiado para tú poder incidir en el clima de opinión pública y en el pensamiento social de la población artagraciana a pesar de tu juventud. Sí, yo tengo un spot de televisión que le digo a la gente, tengo más de 10 años siendo tu voz en los medios de comunicación. Por eso, conozco tus problemas. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad, la dicha de estar en los medios de comunicación, que yo digo que es una dicha, no por la remuneración económica que pudiera dejar, sino por el contacto, el roce que te da con el pueblo, de cuando estás en los medios, conoces los problemas de la gente. A veces estoy yo hasta tomándome una copa de vino y la gente me dice, mira, dile en el programa tal cosa de tal barrio, cuando no se supone que eso sea un escenario, pero la gente ve en nosotros que somos su voz. O sea, tú estás empoderado socialmente. Claro, nosotros conocemos las deficiencias, las fortalezas, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que fortalecer en el municipio de Higüey. Y nosotros tenemos una agenda de desarrollo municipal, profesor, donde cada uno de los problemas que aquejan al municipio de Higüey están en nuestra agenda. Y nosotros, con nuevas ideas, tenemos propuestas claras para nosotros aportar nuestro granito de arena a esa solución de ese problema. Porque tampoco nosotros decimos que desde nuestra regiduría vamos a resolver todos los problemas del municipio, ni que vamos a construir un Higüey de tres plantas, ni nada por el estilo, porque no es nuestra forma de hacer política, prometer cosas que sabemos que no vamos a hacer. Lo que nosotros estamos diciendo es que juntos podemos lograr grandes cosas, dejando al lado las tendencias políticas, las tendencias religiosas, creando un plan de desarrollo municipal donde estén integrados todos los sectores que inciden en la vida municipal, donde integremos los empresarios, donde integremos los empresarios turísticos, los comunitarios, donde integremos las diferentes religiones y toda la sociedad. Nos demos un plan a 15, a 10, a 20 años, a corto, a mediano y a largo plazo para que nosotros podamos tener el desarrollo que anhelamos y podamos construir la sociedad que queremos. ¿Por qué, maestro? Porque nosotros hemos tenido un gran crecimiento como municipio, un gran crecimiento. El municipio, la provincia, era la provincia que más aporta al PIT, al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Pero el crecimiento que hemos tenido no ha ido de la mano con el desarrollo que debimos tener. Entonces, lo que ahora debemos dejar de hacer es lamentarnos por las cosas que no hemos tenido hasta el momento y ponernos a trabajar todos juntos para conseguir todas esas cosas que anhelamos. Estoy seguro de que la familia peledeísta, en la Alta Gracia, ha visto muy bien el hecho de que tú estés en la boleta, porque uno de los problemas que tiene el PLD allá es el lento proceso renovador. Y desde un principio yo te dije, a ti en el 20 tú tienes que ser candidato, porque realmente a mí eso me ha venido preocupando mucho. Pero tú tienes una ventaja, que tú representas a la juventud, representas a los ancianos y representas a la edad media, porque tú tienes un discurso que conecta con los tres segmentos del electorado. Bueno, le voy a decir algo, maestro. Cuando nosotros empezamos, a raíz de sus orientaciones, con nuestras aspiraciones, los jóvenes no se sigan. Ese es nuestro regidor, nuestro regidor, el regidor de la juventud. Y nosotros hasta nos gustó, y estábamos utilizando el regidor de la juventud. Eso caló mucho en la juventud, pero nos generó problemas en los otros segmentos. A tal punto que nosotros tuvimos que quitar ese eslogan, porque había tanta gente que se identificaba con nuestra propuesta, que se identificaba con nosotros, que ellos se sentían excluidos de ese eslogan, y por eso nosotros lo tuvimos que quitar. Porque realmente es sorprendente cómo una persona que tiene apenas 28 años de edad puede conectar con todos los sectores, maestro. Con todos los sectores, conocemos los problemas de los envejecientes, se nos acercan, tenemos... Es más, le voy a decir algo. Nosotros tenemos más dirigentes que no son jóvenes que los jóvenes. Obviamente, los jóvenes son el motor de nuestro proyecto, los que andan con nosotros en el día a día. Pero la gran masa de gente, la gran masa de personas que nos siguen, están en los diferentes barrios, no necesariamente son jóvenes. Pero es que hay un elemento. O sea, en las campañas electorales, yo estuve ya desde el 88, he estado hasta la fecha. En el 88 ya tú estabas en el movimiento de la juventud, articulando. En el 2008. En el 2010 también. Pero es que tú siempre estabas en el comando. O sea, tú estabas trabajando la juventud, pero escuchando las conversaciones del equipo electoral, de organización, de la alta dirección del partido. Porque es que tú has sido mano derecha del liderazgo más trascendente del PLD en la provincia, que es tu compadre Juan Julio Campos. Entonces, en cierta medida, tú estabas y entrabas a reuniones que no te tocaba entrar, pero tú estabas ahí siempre. Y eso te dio un nivel de confianza, un nivel de respeto, que trascendió la edad. Entonces, hoy tú recibes esa legitimación, pero fuiste el más votado. Cuando tú dices que fuiste el más votado de la provincia y quedaste dentro de los 20 más votados del país, ¿cuántos votos tú sacaste en la primaria? Nosotros sacamos 2.298 votos. Es mucho voto. Sí, ningún regidor del este sacó esa cantidad de votos. Entonces, ahora tú puedes meterte fácilmente a 5.000 votos, como en las elecciones del 16. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Y con relación a lo que usted decía del comando de campaña, yo recuerdo que en el 16 a nosotros nos seleccionaron como el coordinador de la juventud del comando de campaña. Y muchos compañeros se opusieron a eso. Y dice, no podemos inventar a Jefferson solo a la juventud. Y dice, bueno, que ahí es que está su fuerte. Pero muchos compañeros decían que no debían utilizarme solo en el ámbito de la juventud, porque nosotros podíamos articular diferentes sectores y ponernos en la juventud nos limitaba. Y eso va en consonancia con lo que usted está diciendo. Pero precisamente con la cantidad de votos, nosotros somos una persona que creemos mucho en el ahora. Y decía Napoleón que el peor enemigo de los políticos son las batallas de los guerreros, son las batallas pasadas. Veo mucha gente que está confiada en que sacaron muchos votos en el 6 de octubre y que necesariamente van a repetir eso el 16 de febrero. Nosotros no nos confiamos en los resultados obligatoriamente del 6 de octubre. Pero nosotros estamos trabajando, trabajamos día a día como si hubiésemos quedado en el último lugar, maestro, del 6 de octubre. Porque nosotros lo que nos han enseñado nuestro maestro político, el licenciado Juan Julio Campos Ventura, es que las elecciones se ganan trabajando en las calles, conquistando el corazón de la gente, escuchando a la gente, escuchando al pueblo, sus necesidades y planteándoles soluciones que se puedan resolver. Comprometiéndonos solo con las cosas que nosotros podemos cumplir, siendo responsables, dando la cara, siendo solidarios. Y por eso, nosotros valoramos muchísimo los resultados del 6 de octubre, pero estamos trabajando como si estuviésemos en el último lugar. En días pasados, un amigo empresario, incluso muy amigo suyo, nos dio unos resultados de una encuesta y nos llama muy contentos. Y nos dice que podíamos estar tranquilos porque el segundo, el tercer, el cuarto lugar eran de personas que estaban muy lejos de nosotros. Y yo le digo, no me digas más resultados, porque eso lo que hace es que llena de un triunfalismo innecesario al equipo y eso no nos gusta. A nosotros, si estamos bien, lo celebramos, pero en lo que nosotros nos confiamos es en el trabajo que estamos realizando para llevar a esas personas y convertir esa simpatía en votos para lograr la victoria. Nada del 6 de octubre, cada batalla es diferente y ahora estamos trabajando para ganar, ser el más votado de nuevo y con la ayuda de Dios hacer un gran trabajo a favor del pueblo. Alonso, pero tú eres el director provincial de la juventud. ¿A qué edad te nombran a ti un puesto tan importante? La gente dice que de todo y muchas cosas, pero yo estaré eternamente agradecido del Partido de la Liberación Dominicana porque nos dio la oportunidad de ser durante cuatro años el director más joven de la República Dominicana. Con 21 años, nosotros éramos director provincial de la juventud. Luego, nuestro amigo, ya en el 2015, 2016, nombraron un director que era más joven que nosotros. Pero sí, ciertamente nosotros cumpliendo casi nuestros 22 años, nos tomaron en cuenta para dirigir los destinos del Ministerio de la Juventud en la provincia de la Alta Gracia. Y cuando debo escribir algo sobre mi vida, deberé describir que esa es una de las experiencias más gratificantes que la vida me ha dado la oportunidad de vivir. Porque es la que me ha dado la oportunidad de compartir los sueños, los anhelos, las aspiraciones de los jóvenes de mi provincia, conocer jóvenes de todo el país. En días pasados, maestro, y esto es muy significativo para mí, estaba en un barrio, en un mano a mano, y una señora en el sector de Los Platanitos, allá en el municipio de Higüey, se nos acerca y nos dice ¿Tú eres fulano de tal? Yo le digo sí. Y se me engrifan los pelos porque la señora me dijo, ven a ver, mire esa foto que está ahí. Era de una joven que es graduada, con su diploma en mano. Esa joven, gracias a ti, esa joven hoy se graduó, es arquitecta, por esa beca que le conseguiste. Yo le dije, ay no doña, no, esa beca no fue gracias a mí, esa beca es el Estado Dominicano que se la dio. Me dijo, no, pero tú fuiste el que tuviste ahí. Yo digo, sí, sí, pero eso fue el Estado Dominicano. Pero me dio tanta satisfacción, me dio tanta alegría saber que fruto de nuestras gestiones, del fruto de nuestro trabajo, hay tantos jóvenes graduados a través de los programas de beca del Ministerio de la Juventud, jóvenes que no son de nuestra estructura política, que no son de nuestra familia, que jóvenes que ni siquiera nosotros conocemos porque no tienen los jóvenes que ser de nuestra estructura, de nuestra familia, jóvenes que nos conozcamos para nosotros tratar de que esos jóvenes puedan integrarse a sus estudios a través de una beca porque el Estado Dominicano es de todos y todos cabemos. No tienen que conocer al director, no tienen que conocer al ministro, no tienen que conocer la ministra. Tienen que solo ser jóvenes, querer echar para adelante, querer formarse, querer ser profesional, tener la voluntad, la determinación, el coraje, la persistencia para conseguir sus sueños y nosotros lo acompañamos en él. Estoy seguro y plenamente convencido de que el próximo 16 de agosto el pueblo de Higüey va a tener una voz muy genuina, muy auténtica en la sala capitular. Me imagino que tú piensas, además de la función de regidor, mantener tu trabajo. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la... Así es señores, ya estamos de vuelta en esta presentación especial, ahí pudimos estar disfrutando, viendo la propuesta, esta entrevista tan majestuosa que se le haya hecho a nuestro querido aspirante, a regidor y próximo regidor de nuestro municipio de Higüey Jefferson Castillo, como ya anteriormente lo decíamos, un joven totalmente preparado con nuevas ideas para llevar al ayuntamiento, representar a estos jóvenes que no tienen voz y que desde el mismo va a hacer que cada uno de sus planes y cada uno de sus proyectos se puedan hacer realidad y sobre todo continuar desarrollando lo que como joven comunicador, como abogado y como joven higüeyano ha hecho durante muchísimos años. Aquí en esta ocasión en estudio me encuentro con una chica, un grupo de chicas sobre todo, muy importante que forman parte sobre todo de esta gran fuerza de Jefferson Castillo como regidor, ella es Perla y demás acompañante, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos, gracias por la invitación a todos los televidentes presentes, estamos aquí para nosotros dar a conocer y seguir dando a conocer la candidatura de Jefferson Castillo, él es un gran amigo, un gran ser humano y estamos aquí dándole y brindándole nuestro apoyo porque sabemos que la trayectoria de Jefferson Castillo es una trayectoria que todos conocemos y más con esta candidatura que sabemos que va a salir como el próximo regidor, Jefferson Castillo. Así es, como estamos en interacción, queremos escuchar las demás palabras de las demás acompañantes. Sí, no, estamos unas chicas acá, ellas son parte del equipo de apoyo de la candidatura de Jefferson Castillo, yo se las voy a dejar para aquí, entonces ella también interactúa. Muy buenas noches, mi nombre es Jerlis, estamos aquí en apoyo a lo que es el producto de nuestro regidor Jefferson Castillo. Lo quiero invitar a que este 15 de marzo voten por Jefferson Castillo, un joven capaz, un joven de principios, de valores y un producto que se vende solo, pero que hay que venderlo y vamos a contar con el apoyo de ustedes masivamente este 15 de marzo. Contamos con todos ustedes, la juventud, las mujeres, las mujeres siempre decidimos lo que es por ser tantas y la mayoría decidimos siempre. Yo como mujer me identifico con esta candidatura como mujer y como joven porque es una candidatura y es un joven que me da seguridad, la seguridad que nosotros necesitamos en este pueblo. Voten uno por Jefferson Castillo este 15 de marzo. Algo muy importante es saber cómo podemos votar nosotros los jóvenes por Jefferson Castillo este 15 de marzo. Para votar por Jefferson Castillo podemos marcar con una X sin salirnos del recuerdo. Esta es la primera opción. La segunda puede ser, podemos marcar a lo que es nuestra síndico, la alcaldesa Karina Aristi y ahí estaríamos votando por lo que es también Jefferson Castillo. Voten uno por Jefferson Castillo. Algo muy importante que destacar, que la casilla que vamos a marcar del recuadro número uno es la casilla del PLD, la primera casilla que le va a presentar la boleta electoral que le va a entregar el presidente de la mesa o de su colegio electoral a la hora de usted ejercer su derecho al voto. Casilla número uno del partido de la liberación dominicana. Seguimos con esta programación. Aquí una de las chicas más que nos acompañan en este momento, ella es Joselyn, ella también va a estar compartiendo con nosotros y dándoles las informaciones de por qué votar por nuestro candidato a regidor Jefferson Castillo. Buenas noches, estamos aquí para apoyar al próximo regidor, Jefferson Castillo, que es un hombre brillante, que sabemos que lo va a hacer bien y le invitamos este domingo a todos y todas a votar por el próximo regidor Jefferson Castillo. En la casilla número uno. Así es, vamos a escuchar la opinión también de nuestra próxima compañera, Raquel. Buenas noches, yo estoy aquí dándole mi apoyo a mi amigo Jefferson Castillo porque es un joven solidario, honesto y de muy buen corazón. Ay, muy bonitas palabras. Yo de mi parte quiero invitarle e incitarle a que a la hora de usted votar en la casilla número uno por Jefferson Castillo, la razón es simple, un joven totalmente preparado, capacitado, que desde el Ministerio de la Juventud, representándonos aquí en la provincia de la Altagracia, durante el tiempo que estuvo, hizo un magnífico trabajo y desde el punto, o el mundo de la comunicación lo ha hecho también. Estas razones y muchísimas más que tiene este gran ser humano son muchas, 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 muchas las razones por las cuales usted debe de votar en la casilla número uno este quince de marzo. Un joven que le inspira confianza, que le inspira futuro, que le inspira seguridad. Como joven, nuestro futuro estará en la mano de Jefferson Castillo porque trae nueva propuesta para todos nosotros los jóvenes altagracianos. Y seguimos incentivando a la población, a aquellas personas que aún no saben cómo votar, que aún no van allá, van a ir ese día a votar y se van con la mente en blanco y no van a saber cómo votar. En esta oportunidad vamos nosotros a presentar la boleta. Ya, como ustedes saben, vamos a estar votando, marcando la cara de Jefferson Castillo. En esta oportunidad vamos a enseñarles la boleta. Aquí está, dice que la boleta municipal. Jefferson se encuentra justamente en la casilla número uno. Es sin perdedera. Sin perdedera. Primera casilla, primer candidato, fácil y sencillo. No van a tener que buscar mucho a Jefferson porque él está y estará en el número uno. Bueno, y estamos aquí mostrando, como ustedes ya ven, pueden votar de dos formas. Primero pueden marcar la cara de nuestra síndico, Karina Aristi, y luego en la casilla número uno, también con una X a Jefferson. También pueden, otra opción como votar, solo marcar la boleta número uno con una X por Jefferson Castillo y automáticamente ya está votando por nuestra candidata, Karina Aristi. Algo muy importante que quiero compartir con cada uno de ustedes es que nuestro regidor, porque así hay que declararlo, eso lo creemos, Jefferson Castillo, fue en las elecciones pasadas uno de los aspirantes regidores que obtuvo la mejor votación, entre los cinco más votados por el Partido de la Liberación Dominicana al nivel nacional. Bueno, qué importante dato es este saber que al nivel nacional tenemos un representante, sobre todo aquí en el municipio de Huey, provincia de la Alta Gracia, un representante, señores, que sé que va a llegar a cada uno de ustedes con la mejor propuesta y no solamente con la mejor propuesta, sino sobre todo a desempeñar ese trabajo que como higüeyano necesitamos desde la alcaldía municipal. Tenemos la fe y la fortaleza de que Jefferson va a hacer un buen trabajo y por eso confiamos en cada uno de ustedes a que voten este 15 de marzo en la casilla número uno del Partido de la Liberación Dominicana por Jefferson Castillo. Jefferson Castillo, próximo regidor, señores, no se pierdan con eso. Estamos aquí en apoyo a la candidatura de Jefferson Castillo. Vamos a una pausa y continuamos con más de esta programación. Amiga, y hablando de todo, ¿tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro. Los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia. ¿Y por quién tú piensas votar? Oh, para regidor, por un joven que apoya a la mujer, la juventud y el deporte, mi amigo Jefferson Castillo. Pues yo también quiero votar por él. ¿Cómo puedo hacerlo? Es simple. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Presenta tu cédula al primer bocal, quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Dirígete a la caseta de votación, busca el recuadro del PLD, para alcaldesa, marca Karina Aristi y para regidor, en la casilla número 1, marca la cara de Jefferson Castillo. Dobla la boleta, depósitala en la urna y listo. Jefferson Castillo, el regidor 2020. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana. Y en este preciso momento vamos a darle paso, vamos a entrevistar a un joven que viene apoyando este proyecto. Él es una persona emprendedor, un joven diccionario y que está trabajando para que la juventud, a través de este proyecto que representa el licenciado Jefferson Castillo, llegue al Consejo de Regidores. Él es Jordan Cedeño, quien es el Presidente de Jupro. Sí, buenas noches al pueblo altagraciano, que están todos en sintonía en este programa. Que desde ya es un toque de queda. Todas las personas pendientes a este programa para escuchar todas las propuestas y nuevas ideas de nuestro regidor Jefferson Castillo. Para mí más que un placer estar aquí. Algo muy importante que destacar y queremos que nos cuente, ¿qué te motivó a ti como joven y como presidente de dicho movimiento a apoyar la candidatura de Jefferson Castillo? Bueno, mira, el grupo Jupro, Juventud Progresista, es un grupo que fue formado en el 2016. En ese entonces se creó para apoyar la candidatura del diputado del pueblo, Juan Julio Campos Ventura. Desde ese entonces venimos trabajando desde la mano de Jefferson Castillo, quien ha venido dándonos la mano desde siempre. Él es, por eso decidimos apoyarlo, porque él es un joven emprendedor y que le gusta apoyar el deporte. Para nadie es un secreto que yo soy amante del deporte, sobre todo del baloncesto. Y Jefferson siempre ha estado ahí apoyando y por eso decidimos darle nuestro apoyo. Tú hablabas del deporte. Jefferson se ha caracterizado por ser una persona, por ser un joven, tanto emprendedor y también que le gusta apoyar las iniciativas deportivas, llámese béisbol, básquetbol, también softball y el ajedrez. ¿Entiendes tú que con Jefferson Castillo la diferente disciplina tendrá un apoyo desde la sala capitulada? Yo entiendo que sí, porque desde antes de Jefferson aspirar a regidor, Jefferson ha venido siempre apoyando el deporte. En el 2016, yo recuerdo que Jefferson siempre nos brindó su apoyo desde el torneo de San José. Y desde años atrás, él ha venido apoyando mucho. Por ejemplo, mira, él hizo un gran aporte a los muchachos de la cancha de los platanitos, que ya cuando eran las seis de la tarde ya no se podía jugar baloncesto. Y gracias a Jefferson Castillo, que pintó, y no solo eso, pintó la cancha entera de la escuela de los platanitos y le puso luces. Y desde ese entonces ya hasta tarde de la noche se está jugando baloncesto en el barrio de los platanitos. Pero también en San José hizo lo mismo. Jefferson pintó la cancha de San José y puso lámpara ley. Y en San José de ese entonces se está jugando baloncesto hasta tarde de la noche. Pero también lo hizo en el Guzmán. Pintó la cancha del Guzmán y le puso luces. Pero también lo hizo en la residencial Caravaggio. Y Jefferson viene apoyando el deporte desde siempre. Un joven amante al baloncesto. Y por eso nosotros nos identificamos con él. Y entendemos que él es la persona indicada para representarnos. Y le solicito y le pido a todos los jóvenes amante al baloncesto y amante al deporte, ya sea al béisbol, al ajedrez, al voleibol, que votando por Jefferson Castillo no se van a arrepentir. Porque es un joven que le gusta aportar y un regidor de la juventud. Entonces los deportistas están claro con Jefferson, como dicen en el Algor Popular. Todos los deportistas están con Jefferson Castillo. ¿Cómo podemos votar? Dile a los deportistas, ¿cómo pueden apoyar esta candidatura de Jefferson Castillo? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es la metodología? Bueno, todos los amantes del baloncesto y jugadores del baloncesto altagraciano se identifican con Jefferson. Y cada vez que nosotros vamos a una cancha, a una actividad, se ve como el entusiasmo de los jugadores cuando lo ven. Y siempre nos dicen que podemos contar con su apoyo. Le pedimos a todos que este próximo 15 de marzo vayan tempranito a votar por nuestro regidor. Votar por Jefferson es muy fácil. Votando en la casilla del PLD, la casilla número uno, por nuestra alcaldesa Karina Aristi. Y luego votando por nuestro regidor, Jefferson Castillo, que también está en la casilla número uno. Uno por Karina Aristi, uno por Jefferson Castillo. Así pueden votar. Ese es el palé para que el deporte siga creciendo en nuestra comunidad. Así es, una preguntita ya para finalizar. ¿Qué trabajo ha hecho el grupo tuyo de Jupro, Jupro, adjunto de Jefferson Castillo, para ir innovando y sobre todo para mezclar esta juventud a favor del desarrollo de la misma en cuanto al término deportivo? Bueno, mira, el grupo Jupro es un grupo que está formado por muchos jóvenes. En cada barrio nosotros tenemos un comité político encabezado por un joven. Entonces, por ejemplo, mira, en el sector de Juan Pablo Duarte tenemos un comité encabezado por un amigo llamado Alexander, Alexander Rijo, que tiene un comité político de 20 jóvenes. Pero en cada barrio, en La Malena, en El Cerro, en cada barrio tenemos ese comité. En la zona del Mamey está nuestro gran amigo y parte de la directiva del grupo Jupro, Chamil Germán, que esa ha sido una ficha muy importante para este grupo. Y venimos apoyando la candidatura en cada mano a mano, en cada caravana, en cada actividad. Nuestro regidor, Jefferson Castillo. El grupo Jupro está presente. Me dicen que el regidor también está en las redes sociales y que también tiene su página web. Sí, sí, claro. Tenemos una página web que el gran amigo Chamil Germán creó. Una página que ha sido muy visitada y el pueblo altagraciano ha dado su apoyo. La página es... ¿Cuál es el nombre de la página? Jefferson Castillo Regidor. Es una página web que pueden... Las personas pueden aportar ideas y comentar sus inquietudes para que el regidor lo tenga pendiente. Y ver también sobre todo los trabajos que se han venido desempeñando antes de llegar a la regiduría, que es muy importante esto destacar. Tú hablabas de los miembros de Jupro, pero ¿no puede decir un número más o menos cuánto ustedes tienen enlistado y cuánto ustedes pretenden tener de aquí al 15 de marzo? Porque tengo entendido de que están creciendo y que cada día son más. Sí, mira. El grupo Jupro en el 2016 empezó con 50 jóvenes. Pero ya al día de hoy, en el 2020, Jupro cuenta con una cantidad de 120 jóvenes y creciendo, que todavía podemos crecer más. Claro, hay tiempo todavía para hacer de que estos jóvenes que están obviamente disfrutando y viendo la propuesta que tiene Jefferson Castillo para cada uno de ustedes como jóvenes puedan ser parte de este gran grupo, de este gran movimiento que de la mano de nuestro próximo regidor Jefferson Castillo, pues se hará un mejor trabajo desde el Ayuntamiento Municipal. Así que felicitarles sobre todo a este gran grupo, a nuestro querido Jefferson Castillo, a cada uno de los movimientos que se han unido junto de él para hacer esta gran fuerza y llegar hacia la regiduría. Así es, un mensaje final para esa juventud que está viendo este programa y también para los miembros de Jupro. Bueno, solo pedirle que el próximo 15 de marzo se levanten bien temprano, porque yo soy de los que a las 7 de la mañana estoy en mi fila, tempranito ahí, por si ni lo quiera Dios pasan algunos acercados, ya yo, incidente, ya yo a ver, mi voto se ha contado. Pedirle que sean igual que yo, vayan temprano a su sitio de votación y le marquen la cara a Jefferson Castillo y sé que él no lo va a defraudar. Así es, ya ustedes saben, votar es nuestro derecho para fortalecer la democracia. Tempranito todos a votar este 15 de marzo por Jefferson Castillo. Jefferson Castillo Nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal Partido de la Liberación Dominicana Amiga, y hablando de todo, ¿tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro. Los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia. ¿Y por quién tú piensas votar? Oh, para regidor, por un joven que apoya a la mujer, la juventud y el deporte. Mi amigo Jefferson Castillo. Pues yo también quiero votar por él. ¿Cómo puedo hacerlo? Es simple. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Presenta tu cédula al primer bocal, quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Dirígete a la caseta de votación, busca el recuadro del PLD, para alcaldesa, marca Karina Aristi y para regidor, en la casilla número 1, marca la cara de Jefferson Castillo. Dobla la boleta, depósitala en la urna y listo. Jefferson Castillo, el regidor 2020 Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, partido de la Liberación Dominicana. Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal. Y ya estamos de vuelta en esta presentación especial de Jefferson Castillo, regidor. Así que muchísimas gracias a esas personas que están en sintonía con este gran espacio, llevándole el mejor contenido, sobre todo la mejor propuesta que tiene nuestro querido Jefferson Castillo para cada uno de ustedes como jóvenes y, sobre todo, la representación digna que merecemos desde el Ayuntamiento Municipal. Así es, este proyecto se ha caracterizado por ser innovador y visionario. Y es que Jefferson Castillo ha consultado a la población, ha escuchado, ha puesto los oídos en el corazón del pueblo y está trabajando para llevar al Ayuntamiento propuestas innovadoras que vayan en pro del desarrollo del municipio de Higüey. Hay propuestas innovadoras en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural y también en el ámbito económico. Es una persona que se dedicó a estudiar la población altagraciana, especialmente la población higüeyana. Y desde ahí enfocó su proyecto en propuestas que van dirigidas hacia la población altagraciana. Entre esas propuestas vamos a compartirle con nuestros televidentes las más relevantes y más importantes de por qué votar por Jefferson Castillo. Pues él fiscalizará los fondos públicos, también apoyará a los jóvenes que desde hace años viene apoyando y muchísimos más que se puedan unir con el concepto de plan de becas. Lo va a hacer ahora más cómodo, más fácil y más práctico para cada uno de esos jóvenes que quieren crecer, que quieren hacer alguna carrera, que quieren ser profesionales en algún área y por términos económicos no pueden hacerlo. Pues nuestro querido Jefferson Castillo va a hacer de que estos jóvenes de escasos recursos puedan seguir emprendiendo en la vida. También impulsará el deporte, como ya anteriormente le decía, el presupuesto definido con la Unión Deportiva del municipio, donde tendrá todas las asociaciones deportivas, tendrán una asignación anual. También es importante destacar que entre su propuesta se ha pautado entregarle al pueblo higüeyano anual una cancha, una cancha deportiva anual a cada uno de esos jóvenes en los distintos sectores. Totalmente techada para que puedan practicar la diferente disciplina del deporte, no solamente el básquetbol, ni el softball, ni el baloncesto. También el vólibor, que es un deporte que las mujeres... La gimnasia rítmica. Importantes disciplinas que no se practican porque no hay un multiuso, una cancha techada. Aquí vemos que la de San Francisco se está realizando y esto es lo que pretende, el licenciado Jefferson Castillo, que en cada sector haya una para que los jóvenes puedan practicar el deporte de una manera más confortable y segura. Una de las propuestas también muy importantes que trae Jefferson Castillo, el licenciado Jefferson Castillo como regidor aquí en el municipio de Higüey, es crear una página web para que ustedes como votantes, como pueblo altagraciano, como sociedad, pues puedan transmitir sus inquietudes, compartir sus ideas y juntos hacer de nuestro municipio de Higüey, desde la regiduría, un Higüey más grande, sobre todo un Higüey más desarrollado, un Higüey más elevado. Y junto de cada uno de ustedes pues vamos a crear esta página que va a hacer de que seamos un Higüey próspero. Y decir que Jefferson también va a ser un fiscalizador, va a fiscalizar las obras del Ayuntamiento de Higüey. Hay algunas obras que se han iniciado y no han podido concluirse por presupuesto y también por partida. El licenciado Jefferson Castillo va a estar vigilante fiscalizando esa obra tal y como demanda la normativa municipal para que puedan ser entregadas en tiempo récord. También el licenciado Jefferson Castillo estará escuchando a la población, creará los círculos de estudio y también de escucha para escuchar a la población y desde esos estudios, canalizar a través del Ayuntamiento las propuestas y las necesidades de ellos. Apoyará el turismo, impulsará el paseo de las estrellas, señores, para atraer más turismo al municipio de Higüey. Esto es un dato muy importante entre la propuesta de Jefferson Castillo y entiendo que a pesar de que cada uno tiene su importancia, es uno de los más relevantes desde mi punto de vista porque nosotros como provincia de la Altagracia nos caracteriza el turismo. La región este nos caracteriza por ser la región que obviamente recibe más turistas al nivel anual y sobre todo importante destacar que nuestro querido Jefferson Castillo pueda establecer una propuesta para que se desarrolle el turismo en nuestro municipio de Higüey. Qué grato es haber tomado esta iniciativa de su parte para hacer de nuestro turismo algo más grande. Así es, una propuesta brillante que tiene el licenciado Jefferson Castillo es la creación de los centros SACUDE. SACUDE va a ser salud, deporte y también turismo. Él va a implementar desde esos centros para que estén en las diferentes demarcaciones del municipio y desde ahí impulsar el deporte, la salud, el estudio y también las becas. El licenciado Jefferson Castillo entiende de que es prioridad, que es necesario que esos centros estén en las diferentes demarcaciones geográficas del municipio de Higüey. Es un proyecto novedoso donde en esos centros los habitantes tendrán derecho y tendrán deberes también, podrán acudir en materia de salud, en materia deportiva, en materia cultural y también en materia económica. Una propuesta envidiable, una propuesta que solamente el licenciado Jefferson Castillo la tiene. Así es, Víctor, como ya anteriormente le decíamos, una propuesta totalmente inigualable, inigualable a la que puedan ofrecer los demás candidatos. Y no solamente la propuesta que pueda hacer Jefferson Castillo como aspirante regidor y próximo regidor del municipio de Higüey, sino la preparación y capacidad que tiene este gran representante y gran ser humano que nos estará representando desde el Ayuntamiento Municipal. Un joven comunicador con apenas 29, 30 años de edad, comunicador, abogado, joven emprendedor, empresario y son tantas las cualidades que los representan como joven altagraciano. ¿Qué más podemos pedir? Amigo, padre. No, es que si me pongo a decir las cualidades no terminan y no terminaríamos hoy. Padre, un excelente ser humano también, compañero, abogado, abogado de los tribunales y también un gran político altagraciano. Bueno, decirle que en Jefferson Castillo ustedes van a tener una representación. Un joven que trabaja día y noche por el desarrollo social, político, cultural y económico de este municipio de Sarvaleón de Higüey. Votar por Jefferson Castillo es fácil. Votar por Jefferson Castillo es sencillo. Este próximo 15 de marzo usted se levanta tempranito y va a ejercer el derecho al voto, marcando uno en la casilla del Partido de la Liberación Dominicana por Karina Aristi y uno por el regidor Jefferson Castillo. Votar por Jefferson es fácil y sencillo. Recordarle y decirle que el voto va a ser manual. Va a ser manual como se ha votado siempre en la República Dominicana, con una boleta y con un crayón. Luego que usted hace su fila, que le pasa la cédula al presidente de la mesa y el secretario verifica que es usted la persona que está en la cédula y que va a ejercer el derecho al voto, pues con esa boleta usted va y marca la casilla número una del Partido de la Liberación Dominicana y ahí usted vota uno por Karina Aristi y uno por Jefferson Castillo. Ve que fácil es votar por Jefferson. Y sencillo, fácil y sencillo es votar por Jefferson Castillo, licenciado Jefferson Castillo. Por eso, señores, nuestro deber es votar. Si usted no ejerce su deber, su derecho al voto, pues obviamente estamos haciendo de nuestro país que no tenga una democracia digna. Nuestro deber es votar para fortalecer la democracia dominicana. Así que a levantarse tempranito para votar este próximo domingo 15 de marzo a partir de las 7 de la mañana. De 7 de la mañana a 5 de la tarde usted puede levantarse a ejercer su derecho al voto. Si lo puede hacer en el transcurso de 7 a 10, de 7 a 12, mucho mejor. Para que así salga de eso, no tenga ese ajetreo tan grande, que los colegios electorales tienen mucha demanda de muchas personas pues que votan en esas mesas que usted pueda votar, pues hágalo tempranito, sale de eso. Y ya cuando termine nuestras elecciones que culminan a las 5 de la tarde, pues terminen en paz y terminen pues como debe de ser. Y hablando de propuestas, hay que decir que Jefferson Castillo fue el único regidor que de manera pública presentó su propuesta y le dijo a la población para que él quiere ser regidor. Vamos a cabina central para que compartamos con ustedes esa importante actividad. El diputado Juan Julio Campos no pudo estar presente con él porque tenía un compromiso en el Congreso. Salió para allá, estaba convocado para el TVN cuando Jefferson va llegando acompañado de un grupo de jóvenes y personas que le dan el apoyo. y sería bueno que vamos a escuchar en un momento cuáles son las ideas, las nuevas ideas, como dice su eslogan, que él está presentando para llevar al ayuntamiento municipal. Así que esto fue, en el día de hoy ustedes pueden ver que había una serie de personas allí dándole el respaldo. Así que esta fue la actividad, esta, la mañana de hoy donde se ven una atriba cantidad de personas y jóvenes estuvieron acompañándole en esta importante actividad al candidato a regidor por el partido de la liberación dominicana. Vamos a escuchar, Joel, parte de la actividad. Adelante. Todos en estas nuevas ideas y buenas ideas para Iruel. Te deseo todo el éxito del mundo, mi niño. Yo sé que él es el bueno. Nosotros en lo adelante le iremos acompañando, ejecutando todas esas ideas, porque él va a ser el nuevo reivindor en Iruel. Muchas gracias. Un joven extraordinario, un joven que ha aportado mucho a través de los medios de comunicación, siempre preocupado por el mejor bienestar de la provincia, no solo de Higüey, sino de toda la provincia. Y hoy, jóvenes como él que se han arriesgado a entrar a la carrera política, el pueblo altagraciano, especialmente el pueblo de Higüey, y todos los jóvenes, deben de acompañarlo. A pesar de que hoy en día la política decimos no entre, porque todo el que esté en política es corrupto, es malo, es avasallante. Él ha tomado la valentía de decir no, no todos somos incorrectos. Dentro de la política hay hombres serios y mujeres serias, y él, estoy seguro, que va a representar dignamente a la juventud y lo va a hacer de manera transparente y de materia seria. Estoy totalmente seguro. Bien, señor. Felicidades, hermano. Como parte de la alianza del Partido Liberal Reformista y el PLD, de mi persona, yo, Oscar Valdés, tengo el grato honor de ver compartido con Jefferson y saber de él todas sus inquietudes que tiene y toda su preparación que tiene. Creo que es un hombre valioso. Y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe de fortalecerlo, deben de ayudarlo, porque es una gran joya que ustedes tienen. Muy buenos días a todos los miembros de la prensa que están aquí presentes, las personas que acompañan a nuestro candidato al regidor. Créanme, me siento un poco nervioso por estar al frente de tantas cámaras, pero no es tanto lo nervios que tengo como lo orgullo que siento de representar y trabajar junto a esta candidatura. Es para mí... Es para mí un orgullo, porque créanme que venimos muchos años trabajando lo que es esto, trabajándolo con valentía, trabajándolo con las uñas, enfrentándose obstáculos. Y yo sé que Dios nos tiene una buena recompensa para que Jefferson sea uno de los regidores más votados y sea uno de los regidores que nos represente con todo el orgullo que le caracteriza, con toda la honestidad que le caracteriza en el Ayuntamiento Municipal de Castillo. Y nosotros como peledeístas estamos comprometidos a trabajar por los mejores candidatos que tiene la boleta municipal y sin lugar a dudas Jefferson Castillo. Esta mañana de febrero, una mañana hermosa, rodeado de hombres y mujeres que apuestan por el bienestar de esta provincia y del municipio de Higüey. La familia de Jefferson Castillo, que hoy está aquí apoyándolo, que lo conoce más, porque a mí me ha correspondido venir estudiando con él. Iniciamos en la escuela Ángel Merino, localizada en el barrio de Los Platanitos. Y desde ahí vi a Jefferson destacarse. Buen estudiante, buen amigo, buen compañero. Y no solo buen estudiante, sino yo recuerdo que se creó el Comité de Bienestar Estudiantil y él fue acompañando. Me quiere decir que la amistad cobra cuerpo. Si la amistad fuera una persona, fuera Frendi Reyes. Gracias al director Ramón Ramírez Manolito, Manuel Castillo y yo el nancedeño. Demasiadas gracias. Nunca tendré con qué pagarle. ¿Dónde está Rione? Que venga Rione también, que es mi hermano. Mire, señores, para mí la política no tiene sentido si no se hace para servir y con propuestas. El tiempo del cisme, el tiempo de la agresividad verbal, el tiempo de tirar piedras y decir lo que está mal, yo creo que ese tiempo ya ha pasado. Ahora estamos en el tiempo de la nueva política. El tiempo de la nueva política donde tú tratas con cariño a la gente que te ofende, donde tú tratas bien a la gente que te insulta, donde tú le ofreces un abrazo a la gente que te maltrata y donde tú no te atreves a irrespetar incluso a la gente que te irrespeta. Porque yo creo en esto. Yo creo en las propuestas. Es la única forma de transformar el municipio de Higüey y llevar por mejores senderos a la República Dominicana con propuestas. Y hoy hay una persona que no está aquí, lo quiero decir porque está en la sesión de la Cámara de Diputados, licenciado Juan Julio Campos Ventura, nuestro padre político. Quiero que le demos un fuerte aplauso también. Él me ha enseñado que la política se ejerce sin tirar piedras para los lados. sino trabajando para construir juntos el futuro que todos merecemos y que todos queremos. Aquí está resumido, en este brochure donde están contenidas nuestras propuestas. Porque desde que tengo uso de razón, mi pasión ha sido servir. Desde muy niño he querido servirle a mi pueblo. Y hoy estoy frente a ustedes, diciéndole que me den la oportunidad de llegar a la Sala Capitural para que juntos construyamos el Higüey que todos queremos. Jefferson Castillo va a la Sala Capitural. Va a la Sala Capitural en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y nuestros aliados. Quiero decirles que primero para votar por nosotros tienen que votar por nuestra alcaldesa Karina Aristi. La Sala Capitural del Partido de la Liberación Dominicana me encontrarán a mí en la casilla número uno. Háganlo que no se van a arrepentir. Porque yo no le voy a defraudar. Yo no le voy a quedar mal. Es que no puedo quedarle mal a tanta gente que me ha respaldado, a tanta gente que me ha mostrado su apoyo. Yo voy al Ayuntamiento a fiscalizar los fondos públicos. Esa es una función de los regidores. Fiscalizar los recursos que llega al Ayuntamiento y a eso yo voy al Consejo de Regidores. Yo voy a apoyar a los jóvenes porque es con los jóvenes que se construye el mejor de los futuros. Hay un presupuesto en... Hay una partida en el presupuesto del Ayuntamiento de un 4%. Yo creo que ese 4% hay que utilizarlo para darle beca a los jóvenes que los jóvenes se puedan formar y construir un mejor futuro para ellos. pero yo creo que la mejor forma de aportarle a los jóvenes es aportarle al deporte y yo seré un regidor del deporte porque yo creo que hay que definirle un presupuesto el meridiano de Higüey bueno muy bien esa fue la actividad en el día de hoy donde Jefferson Castillo presenta en esa actividad estuvo presentando sus propuestas y también tomaron participación una serie de personas es el único candidato a regidor que hace una actividad así con tantas es más la mayoría de los candidatos a síndico no han hecho eso candidato a síndico y en el caso de Jefferson lo hace acompañado Partido de la Liberación Dominicana Jefferson Castillo Nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal Partido de la Liberación Dominicana Amiga y hablando de todo ¿Tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro Los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia ¿Y por quién tú piensas votar? Oh, para regidor por un joven que apoya a la mujer la juventud y el deporte mi amigo Jefferson Castillo Pues yo también quiero votar por él ¿Cómo puedo hacerlo? Es simple solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral dirígete a la caseta de votación busca el recuadro del PLD para alcaldesa marca Karina Aristi y para regidor en la casilla número 1 marca la cara de Jefferson Castillo dobla la boleta depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo el regidor 2020 Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana nuevas ideas para la sala capitular y en este preciso momento vamos a conversar con un joven que viene apoyando este proyecto que se ha empoderado y que está vendiendo a Jefferson Castillo él es el joven Dionis de la Rosa quien es el presidente del sector de la juventud del sector eterno y tiene un movimiento en apoyo al licenciado Jefferson Castillo saludo Dionis saludo hermano Víctor para mi es más un placer un placer estar aquí en esta audiencia televisiva apoyando lo que es el próximo regidor Jefferson Castillo háblame de por qué está apoyando a Jefferson cuáles fueron los motivos que viste en él que decidiste empoderarte involucrarte y apoyar la candidatura de Jefferson Castillo bueno porque estamos apoyando al compañero Jefferson Castillo estamos apoyando al compañero Jefferson Castillo porque es el padre de la juventud de la provincia de Altagracia que apoya el deporte que apoya en el ministerio en el ministerio de la juventud hizo un excelente trabajo y por eso hay que llevarlo a la sala capitular del Ayuntamiento Municipal tengo entendido de que tú fuiste uno de los primeros que se reunió con él incluso que lo motivaste para que él tomara la decisión de aspirar de ser regidor por el municipio de Higüey que tuviste en él aparte de ese trabajo arduo y tesonero que él está haciendo por la juventud que lo merecen ser y que pueda estar en la sala capitular del Ayuntamiento de Higüey bueno a Jefferson Castillo le duele lo que la juventud de la provincia en la alta gracia Jefferson es un joven que se destaca en la juventud de nuestra provincia y por eso nosotros estamos apoyando al compañero Jefferson Castillo para que sea el regidor más votado este 15 de marzo Jefferson Castillo ha hecho como te repetía hace un momentico un excelente trabajo en el ministerio de la juventud apoyándolo con becas y entre otras cosas y por eso nosotros debemos de llevar a este compañero que es regidor que tiene toda la propuesta y que presentó su propuesta a la provincia de la alta gracia y una de las propuestas que tiene que es llevar el 4% para darle beca a través del Ayuntamiento Municipal apoyando el deporte a través de la sala capitular tengo entendido de que tú andas también concientizando enseñando a la población de cómo se debe votar por Jefferson Castillo y yo quiero que tú me digas cómo tú ves el apoyo cómo tú ves respaldo en los diferentes sectores que tú te has desplazado enseñando a la gente a votar y también pidiendo el voto por Jefferson Castillo en la mañana de hoy nosotros estábamos acompañando a David Canela hizo un recorrido en Juan Pablo Duarte tiene una una trayectoria y una un favor que va a ser regidor más votado de la provincia de la alta gracia ¿qué te dicen la gente cuando tú le hablas de Jefferson que le explica le dicen mire deben de votar así y háganlo por Jefferson Castillo bueno las personas nos dicen es el comunicador que defiende los favores del pueblo y por eso vamos a apoyar a Jefferson Castillo un mensaje final a esa población a los jóvenes y a los miembros del sector eterno bien a todos los jóvenes del sector eterno le invitamos que participen masivamente en su recinto electoral este 15 de marzo votando por el regidor que será el regidor más votado Jefferson Castillo hemos conversado con Dionis de la Rosa quien es el presidente de la juventud del sector eterno y un gran aliado y amigo de este proyecto Jefferson Castillo tu nuevo regidor nosotros vamos a cabina central y en breve regresamos con estos espacios Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana amiga y hablando de todo ¿tú piensas votar este 15 de marzo? sí, claro los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia ¿y por quién tú piensas votar? oh para regidor por un joven que apoya a la mujer la juventud y el deporte mi amigo Jefferson Castillo pues yo también quiero votar por él ¿cómo puedo hacerlo? es simple solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral dirígete a la caseta de votación busca el recuadro del PLD para alcaldesa marca Karina Aristi y para regidor en la casilla número 1 marca la cara de Jefferson Castillo dobla la boleta depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo el regidor 2020 amiga y hablando de todo ¿tú piensas votar este 15 de marzo? sí, claro los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia ¿y por quién tú piensas votar? oh para regidor por un joven que apoya a la mujer la juventud y el deporte mi amigo Jefferson Castillo pues yo también quiero votar por él ¿cómo puedo hacerlo? es simple solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral dirígete a la caseta de votación busca el recuadro del PLD para alcardesa marca Karina Aristi y para regidor en la casilla número 1 marca la cara de Jefferson Castillo dobla la boleta depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo el regidor 2020 Amiga y hablando de todo ¿tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia ¿y por quién tú piensas votar? Oh para regidor por un joven que apoya a la mujer la juventud y el deporte mi amigo Jefferson Castillo pues yo también quiero votar por él ¿cómo puedo hacerlo? es simple solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral dirígete a la caseta de votación busca el recuadro del PLD para alcardesa marca Karina Aristi y para regidor en la casilla número 1 marca a la cara de Jefferson Castillo dobla la boleta depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo el regidor 2020 amiga y hablando de todo tú piensas votar este 15 de marzo si claro los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia y por quien tú piensas votar oh para regidor por un joven que apoya a la mujer la juventud y el deporte mi amigo Jefferson Castillo pues yo también quiero votar por él ¿cómo puedo hacerlo? es simple solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde presenta tu cédula al primer vocal quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral dirígete a la caseta de votación busca el recuadro del PLD para alcardesa marca Karina Aristi y para regidor en la casilla número 1 marca la cara de Jefferson Castillo dobla la boleta depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo el regidor 2020 Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana bien señores ya estamos de vuelta en esta programación especial para los que nos acaban de sintonizar aquí estamos llevándole un contenido totalmente diferente con propuestas diferentes de parte del licenciado Jefferson Castillo aspirante a regidor y obviamente próximos regidores de 15 de marzo en nuestro municipio de Igüey Perla nuevamente me toca compartir escenario contigo y en esta ocasión es porque tenemos como invitado en el círculo de entrevista a un compañero muy importante de aquí esta noche nuestro querido Víctor el cual estará compartiendo con nosotros unas que otras experiencias adjunto de nuestro querido Víctor 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 de nuestro querido Jefferson Castillo esto es en vivo si alguien tiene que hablar de la trayectoria y los trabajos que viene realizando Jefferson Castillo es Víctor Castillo porque sabes que ha nacido ha crecido junto con hemos luchado juntos son compañeros de batallas cuando están en las buenas y en las malas esa amistad que son como hermanos son Víctor y Jefferson y quien mejor que Víctor para hablarnos del trabajo la trayectoria y como ha venido creciendo desde abajo nuestro candidato a regidor Jefferson Castillo y quien es como persona ser humano sobre todo nuestro querido Jefferson Castillo así es quiero agradecer a Dios que me brindó la oportunidad de compartir de estudiar de luchar de la mano de una persona que yo lo he caracterizado y lo he definido como un ser excepcional es un joven emprendedor decirle que lo conocí por allá hace mucho antaño estudiábamos junto en la escuela Ángel Merino y desde ahí vi en Jefferson una persona es un joven sobre todo estudioso serviciar y que estaba dispuesto a ayudar a los demás ahí nació mi admiración y mi cariño y la gran amistad que hasta este momento nosotros tenemos una amistad que yo la aprecio la valoro y le agradezco a Dios porque en verdad nos puso uno al lado del otro y la mayoría de la batalla que hemos luchado que hemos librado la hemos luchado juntos hemos estado ahí y yo que conozco a Jefferson desde hace mucho sé que es un joven que lo que dice que lo que hace lo hace con el corazón lo que promete lo promete con el corazón y cuando dice voy a hacer algo lo hace con entrega con dedicación con cariño y también con gallardía es una persona que sin duda alguna trabaja por lo que quiere va por lo que quiere y no descansa hasta que no lo logra y hoy en este preciso momento en estos días él se ha propuesto no porque le nació de él sino porque un equipo de jóvenes amigos relacionados familiares que están en su entorno y que conocen de las cualidades de las destrezas y de las virtudes de Jefferson Castillo entonces le dijeron lánzate que nosotros necesitamos tener una voz nosotros necesitamos tener un representante y él con mucho orgullo y gallardía ha tomado este reto que no es de Jefferson no es de Jefferson solo sino de toda una generación yo me siento identificado con él me siento representado al igual que yo muchos jóvenes me lo dicen en la calle dirigente comunitario motoconcho ama de casa el pueblo ya en sentido general expresa esa admiración ese respaldo por Jefferson Castillo y una muestra de eso fehaciente son los resultados del proceso electoral de la primaria sinterna del partido de la liberación dominicana donde este joven por primera vez participa en un torneo electoral y compiten con personas que ya si han participado y él resulta ser el candidato electo más votado a regidor en el municipio y eso llama mucho a la población altagraciana a reflexionar vivimos nuevos tiempos nuevas ideas él se ha caracterizado por ser una persona que tiene propuestas que tiene un proyecto municipal y que él lo quiere desempeñar como profesional como comunicador como padre también es una es un excelente una excelente persona decirle que no todo está perdido en la juventud nosotros tenemos jóvenes valiosos y una muestra de eso es Jefferson Castillo así es transportándonos ya después de haber escuchado todos estos halagos y majestuoso obviamente símbolos que lo caracterizan como persona yo quiero que tú uno transporte un poquito más hacia atrás como ya anteriormente le decíamos Valga la redundancia a quien era Jefferson Castillo cuando era pequeño cuando era niño tenía ese gran don de servir fue muy buen compañero aportaba con sus amiguitos compañeros Valga la redundancia de sus círculos en esos tiempos su forma de servir esas travesuritas mira no puedo hablar de la infancia porque yo lo conocía en la escuela estudiamos juntos en la escuela Ángel Merino pero si en la escuela te puedo decir qué tipo séptimo y octavo que todavía estaba adolescente se puede caracterizar que eran jóvenes muy jóvenes ahí lo vimos siempre un joven muy aplicado estudioso siempre llegaba a puntuar a su clase hacía todos sus deberes hacía un excelentes exposiciones y más de historia un apasionado de la historia recuerdo que una vez él hizo una exposición donde la maestra de ese curso llamó a todas las maestras que estaban y dijeron vengan a ver vengan a ver qué exposición ha hecho este joven y nosotros al fin con la algarabía todo el curso corrió a ver qué era lo que estaba pasando y cuando todo fue muy bien a ver era Jefferson que estaba exponiendo que estaba explicando una una clase creo que recuerdo que era la clase de independencia que él hablaba de los procesos históricos y desde ahí empezó mi admiración mi cariño mi respeto siempre fue un joven que en la escuela buscó cómo aportar recuerdo que se creó el comité de curso el comité de bienestar estudiantil y él fue uno de los que estaba ahí levantando la bandera organizando la fila diciéndole a los muchachos cómo cómo debían de entrar al curso que 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 teníamos que arreglar la butaca todas esas cosas que para nosotros en nuestra adolescencia nosotros no le poníamos ni la más mínima atención él siempre sí él siempre estaba preocupado porque nosotros pudiéramos cumplir con ese deber escolar Víctor y en esos inicios ustedes como compañero tú en esa trayectoria que tú nos acabas de exponer algún momento terminado de tu vida pensaste de que Jefferson iba a llegar hasta donde ha llegado y iba a seguir escalando aún más sí si tú supieras que Jefferson tiene muchas cualidades y yo entiendo que desde la regiduría él va a realizar un gran trabajo y eso le va a permitir seguir escalando la carrera política de Jefferson aún inicia recientemente inicia donde él se presenta a la población como su mejor versión el eslogan que él tiene no es no es demagogia cuando él dice que él quiere ser que él quiere llevar la mejor versión de él al ayuntamiento de Higüey créanle porque cuando él dice voy por algo voy a hacer algo con mucho orgullo con mucha satisfacción él lo logra y yo entiendo y así lo veo que él reúne las cualidades y tiene los requisitos para ser un gran político y un gran ente social y productivo de esta sociedad ojalá y así yo espero que la población el pueblo dominicano el pueblo altagraciano lo respalden lo apoyen porque él quiere servir y él y él ha entendido muchos hemos entendido que a través de la sala capitular del consejo de regidores él puede seguir trabajando en PROP y en desarrollo de la provincia de la alta gracia y especialmente del municipio de Higüey así es muchísimas gracias Víctor de verdad por las palabras que le has expuesto a todos nuestros televidentes de este gran ser humano este gran profesional quien es el licenciado Jefferson Castillo para muestra un botón señores con palabras no es suficiente con hechos mucho menos lo suficiente es llevarlo a la regiduría para que ustedes puedan obviamente entender el gran ser humano que es Jefferson Castillo así que muchísimas gracias por estas palabras Víctor gracias a ustedes vamos a cabina y retornamos en breve Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana Jefferson Castillo nuevas ideas al ayuntamiento municipal partido de la liberación dominicana Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal, Partido de la Liberación Dominicana Amiga, y hablando de todo, ¿tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro, los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia ¿Y por quién tú piensas votar? Oh, para regidor, por un joven que apoya a la mujer, la juventud y el deporte, mi amigo Jefferson Castillo Pues yo también quiero votar por él, ¿cómo puedo hacerlo? Es simple, solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde Presenta tu cédula al primer vocal, quien verificará tu identidad en el padrón Y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral Dirígete a la caseta de votación, busca el recuadro del PLD para alcaldesa, marca Karina Aristi Y para regidor, en la casilla número 1, marca la cara de Jefferson Castillo Dobla la boleta, depósitala en la urna y listo Jefferson Castillo, el regidor 2020 Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal Partido de la Liberación Dominicana Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal Partido de la Liberación Dominicana Jefferson Castillo, nuevas ideas al Ayuntamiento Municipal Seguimos con esta programación especial en apoyo a la candidatura del licenciado Jefferson Castillo Próximo regidor de esta provincia de Altagracia Estamos aquí de regreso con más de este espacio en apoyo a la candidatura de Jefferson Castillo El próximo regidor de la provincia de Altagracia Nos llevará a hacer un gran trabajo desde el Ayuntamiento en apoyo de toda la juventud y apoyo a todas esas personas que lo están apoyando en esta candidatura Porque desde que él dijo que sí, un equipo de hombres y mujeres se levantaron a apoyar esta candidatura de Jefferson Castillo Y hablando de Jefferson, él está aquí con nosotros y vamos a estar conversando un poquito más de él Para que ustedes más lo conozcan, aún más Y que de sus propios labios salgan todas esas palabras que hoy ustedes van a escuchar que va a llegar hasta sus hogares Licenciado Jefferson Castillo, candidato a regidor Muchísimas gracias Pella, muchísimas gracias Ariadna Quiero en primer lugar darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí No se mueve la hoja de un árbol sin que el Dios Todopoderoso así lo permita Y si nosotros estamos aquí en esta noche es porque él le ha placido y es porque él lo ha permitido Quiero darle las gracias a Pella, Cilie, a mi amiga Ariadna Brito Que han hecho una magistral conducción de esta programación especial Jefferson Castillo, regidor Nuevas ideas al Ayuntamiento de Higüey De verdad que me siento muy contento, muy agradecido por el apoyo Gracias a todos los muchachos que han pasado por este escenario en este día A Jordan Sedeño que es el presidente del Movimiento Jupro A Víctor Manuel Castillo que es uno de los coordinadores de nuestra campaña A Fran Emilio Beato quien es uno de nuestros coordinadores también Estuvo Víctor también como conductor del espacio También agradecemos a Dioni de la Rosa quien es uno de los presidentes del movimiento que nos apoya A todas las chicas, las chicas que estuvieron por aquí Tanto a Pella, a Ariadna, a Yelis, a Raquel, a Jocelyn, a todas Muchísimas gracias y a los demás muchachos Son demasiados, se me olvidan, pero dale las gracias a la gente que desde sus hogares Nos ha estado sintonizando La gente de las redes que nos estamos transmitiendo en vivo En CB Visión, Canal 18, ustedes lo pueden buscar ahí Si se van a mover se quedan con la programación Este es una campaña muy larga, muy agotadora Que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, que requiere mucha insistencia de parte de nosotros Hacia la gente, pero de verdad que me siento muy contento Bastante agradecido por el inmenso apoyo, por el gran respaldo que la gente nos ha dado En todos estos meses de campaña Han sido meses muy largos Obstáculos muy difíciles de saltar Pero siempre hemos estado acompañados de Dios Y hemos recibido el apoyo del pueblo Y eso nos da el mayor aliento posible Así es Jefferson Yo quiero que tú nos respondas a una pregunta muy importante Que muchos de nuestros televidentes y jóvenes obviamente se preguntan ¿Qué te impulsó a ti a ser la voz de los que no tienen voz Obviamente como juventud desde el Ayuntamiento Municipal como regidor? Bien, tú sabes que siempre siendo lo más modesto posible Yo sentía y siento que la gente quería que yo fuera regidor Porque la gente hace tiempo sin yo aspirar Nos decía el regidor, el regidor para aquí, el regidor para allá Y yo pienso que es porque la gente ve en nosotros Un joven que ha venido muy de abajo No de abajo, no del suelo, sino del subsuelo Después de lo que está abajo del suelo Nosotros venimos de abajo del suelo Nos hemos desarrollado, hemos estudiado Hemos tenido una vida ejemplar, sin manchas Yo nunca he escuchado un problema, una situación de nosotros En nuestra vida personal, íntima ni profesional Hemos estado siempre de la mano con el pueblo De la gente, desde los medios de comunicación Hemos servido a la población de manera digna Hemos sido voces de los que no tienen voces Hemos denunciado los problemas que aquejan a la gente Hemos estado siempre con el pueblo Desde nuestras funciones en el Ministerio de la Juventud Hemos apoyado, hemos impulsado a la juventud higüeyana Desde nuestra profesión hemos ejercido el derecho Con mucha vocación, con mucha dedicación Desde la política lo que hemos hecho es servir Hemos sido solidarios con nuestros compañeros Con nuestros amigos, con el pueblo en sentido general Y la gente ve en nosotros Un joven que hay que darle la oportunidad Un joven que es digno de que la gente se levante El próximo domingo 15 a votar y a rayarle la cara A esta persona que está aquí Que no le voy a quedar mal No le voy a defraudar Y vamos a hacer un gran trabajo a favor de todo el pueblo Jefferson, tú tienes un eslogan que es muy contagioso Tú vas al ayuntamiento a dar lo mejor de ti Es así Bueno, lo que pasa es que yo siento que siempre se puede hacer más Siempre se puede tratar de que Si tú das mucho, dar un poquito más Y por eso nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros Desde la regiduría Para hacer una regiduría que sea modelo En el país Nosotros tenemos ejemplos Proyectos, planes y programas muy concretos Por ejemplo Inmediatamente nosotros sumamos Nosotros vamos a crear Escuchen bien Nadie tiene este proyecto en la República Dominicana Es la Asociación Nacional de los Jóvenes Regidores Es una iniciativa que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo Donde nosotros entendemos que los jóvenes que son regidores Deben estar representados Deben estar agrupados Para impulsar ideas, planes y proyectos Desde la sala capitular No solo del municipio de Higüey Sino de las salas capitulares de todos los municipios del país Que los jóvenes podamos alzar nuestra voz Hacia los más altos Fíjense que Luego de que se suspendieron las elecciones ¿Quiénes han sido los que han salido para la calle a protestar? Somos los jóvenes Los jóvenes somos casi el 50% Del padrón electoral de la República Dominicana Somos los jóvenes que hacemos la campaña electoral Somos los jóvenes que vamos a los bandereos Somos los jóvenes que estamos en las redes sociales Somos los jóvenes que estamos emprendiendo empresas Somos los jóvenes que estamos en el deporte Entonces tenemos que ser escuchados Los jóvenes no podemos ser No podemos seguir siendo utilizados solo para un proceso Los jóvenes tenemos que ser los protagonistas De los eventos políticos y sociales y económicos de la República Dominicana Y por eso Nosotros vamos a la sala capitular Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer Vamos a acompañar al pueblo en este proceso El pueblo no va a acompañar a nosotros Y usted puede estar seguro Que todo lo que usted ha trabajado en este proyecto Todo lo que usted ha aportado Todas las horas que usted ha dedicado a este proyecto De Jefferson Castillo Regidores Y todo lo que han trabajado en este proyecto Ustedes pueden estar seguros Que esas horas invertidas en trabajo No van a ser en vano Porque nosotros se lo vamos a devolver En cuatro años de trabajo De mucha dedicación De mucho esfuerzo De mucho esmero A favor del pueblo higoyano Así es Jefferson Y algo muy importante Que tú dices Tú eres un higoyano neta Eres una persona que viene desde abajo Que con la ayuda de un equipo De jóvenes y mujeres Solo que han llevado a esta candidatura Al nivel que lleva Porque antes de las elecciones ser suspendidas Ya estabas en la primera posición Como el más votado Y como prueba de eso señores Queremos que se repite ese mismo apoyo Este 15 de marzo en las urnas Porque de verdad que Jefferson Castillo A la trayectoria que ha traído Y sigue llevando Y sabemos que seguirá llevando En representación de la juventud Vale la pena que este 15 de marzo Usted se levante tempranito A votar por Jefferson Castillo Porque es un joven trabajador Emprendedor Ustedes lo conocen Es del pueblo Es de nosotros Y es joven Y tenemos que darle nuestro apoyo Como joven Nosotros les decíamos Que no va a ser en vano Esto que usted ha hecho Ese expo tan bonito Que le quedó No va a ser en vano Estas horas de trabajo Que se han invertido Hay gente que ha venido Hay gente que ha venido De fuera a votar por nosotros Hay gente que ha venido De los Estados Unidos A trabajar Y apoyar por nosotros Hay gente que Ha tenido que hacer Una pausa en su trabajo Para venir a apoyar Este proyecto Entonces yo no me puedo Dar el lujo De tanta gente Que cree en mi Ojalá Adrián pueda venir aquí De tanta gente Que cree en mi Yo no me puedo dar El lujo de fallarles A mi familia Esa gente que son Muy buenas Trabajadoras Cristianas Honestas No le puedo dar El lujo de fallarles Entonces tenemos Que dar lo mejor De nosotros Para hacerlo bien Y para que la gente Se sienta Orgulloso De su regidor Para que los jóvenes Digan Fíjense como lo hizo Jefferson En la sala capitular Es digno De que a los jóvenes Se le den una oportunidad Porque cuando los jóvenes Van a los sitios Y fracasan Pues bueno No le den la oportunidad A los jóvenes Porque los jóvenes Cuando lo van Le dan el turno a bate Lo que hace es que se ponchan En este caso no Tenemos que batear Por los 420 Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el pueblo Ustedes han hablado De nuestras propuestas Nosotros tenemos que incluir A la ciudadanía En la solución De los problemas Que nos aquejan No podemos Estar de espalda La gente Que Que gobernamos Nada para la gente Sin la gente O sea Tenemos que escuchar Al pueblo Tenemos que poner Nuestros oídos En el mismo epicentro Del corazón Del pueblo Entonces Aquí hay que hablar De temas Como turismo ¿Cómo vamos a traer Los turistas De Verón Bávaro Punta Cana A que estén Por las calles Del municipio de Higüey Para que la economía Del municipio de Higüey Pueda dinamizarse Entonces hay que traer Los turistas aquí Pero hay que crear Las condiciones Para traer Los turistas A este municipio Hablamos de turismo Pero aquí hay que hablar De seguridad ciudadana En el municipio de Higüey Hay que hablar De seguridad Para que la gente Se sienta seguro Caminando por las calles Deben estar iluminadas Deben tener Cámara de seguridad Pero aquí hay que hablar De tránsito Yo no sé Si a ustedes Les preocupa Ustedes no pueden ver Cuando ustedes Andan por las calles Que está llena de tapones Y manejar aquí Es un problema Manejar aquí Es una situación Entonces si no hacemos Algo hoy Debo decirles Que vamos a fracasar Porque en 10 años La cantidad de vehículos Que va a haber En la ciudad de Higüey Va a ser inmanejable Si no hacemos algo hoy Entonces hay que crear El observatorio Permanente del tránsito Que es una entidad Que va a trabajar En pos de la búsqueda De los problemas En pos de la búsqueda De la solución De los problemas Del tránsito De esta localidad Pero es que hay que Apoyar el deporte Ya la gente me dice Que yo soy el regidor Del deporte El regidor de los jóvenes Porque yo no puedo Dejar De las mujeres también Yo no puedo nunca Dejar de hablar En mis intervenciones Del deporte Porque la manera Más sana De usted apoyar A la juventud Es con educación Y deporte Entonces aquí Hay que techar Una cancha Por año Aquí hay que techar Una cancha Por año La próxima administración Municipal Debe delegarle Al pueblo higoyano La juventud nuestra Cuatro techados Ya tenemos uno Muy bien Vamos a tener el de Sabica Pero debemos tener Cuatro En los próximos cuatro años Entonces Tenemos que techar Una cancha por año Ustedes se imaginan Lo bello que se viera Esa cancha de San José Techada La cancha de Villacerro La de San Francisco La de San Francisco Óyeme Se convierte En la de Antonio Guzmán Esas canchas Cuando tú la techas Dejan de ser canchas Se convierten En multiusos Porque se le pueden dar Múltiples usos Se pueden jugar allí Diferentes disciplinas deportivas Se pueden utilizar La cancha Para otras cosas Que son Importantes Para la comunidad No sé yo Estoy seguro Usted es amil Que deportista Usted no se identifica Con esa propuesta De que se techen Las canchas De que los muchachos No tengan que estar No tengan que estar Preocupados Por ejemplo En San José Hay un torneo En estos momentos Si Está nublado ¿Qué pasa con el juego? Se suspende Hay que suspender el juego Pero si Si tuviese techada Ahí no se estuviese pensando En suspender el juego Porque va a caer Una llovizna Entonces Es muy importante Que nosotros pensemos En el desarrollo En el desarrollo De la juventud Porque cuando usted Apoya el deporte Está apostando Al desarrollo De la juventud Y eso es lo que nosotros queremos Pero aquí hay que apoyar A las diferentes disciplinas Deportivas Hay que asignarle Una suspensión Mensual De El presupuesto Del cabildo A las diferentes disciplinas Que no solo Por ejemplo Una sola asociación Reciba los recursos Sino que el boceo El karate El bolivor Reciba Apoyo De su gobierno local De su gobierno municipal Esto es demasiado importante Demasiado importante Porque estamos hablando De desarrollo Pero aquí hay que seguir Ayudando a los jóvenes Hay muchos jóvenes Que quieren estudiar Y no pueden Pero su ayuntamiento Le paga su universidad Le paga su carrera Hay un capítulo Para eso El 4% De Porque El presupuesto De los ayuntamientos Se divide En cuatro cuentas Una cuenta Que es Para un presupuesto Participativo Una cuenta Que es para Nómina Una cuenta Que es para Gastos y servicios Y la La cuenta Número 4 Que es para Programas de salud Y género Programas de educación En salud y género Entonces nosotros Tenemos que Apoyar a los jóvenes De escasos recursos Para Que puedan realizar Sus estudios Pero tenemos que incentivarlos Tenemos que decirle A los muchachos Cuando están en Primero de bachiller Piensen bien Mantengan un índice Durante todo su bachillerato Estudien Esfuércense Que si ustedes No tienen el dinero Para pagar su carrera Nosotros se lo vamos a pagar Así Como ayuntamiento municipal Entonces son tantas cosas Que nosotros debemos hacer Y son tantas cosas Que nosotros estamos proponiendo Que son cosas tangibles Fíjense Que lo que yo he dicho aquí Lo que yo he presentado Como propuesta No es un higüey De tres plantas Porque yo no voy a engañar A la gente Yo no voy a hacer cosas Como Regidor Ni voy a construir Grandes cosas Porque esa es una Iniciativa De la alcaldía Como tal De los ejecutivos De la alcaldía Nosotros como regidores Lo que hacemos Es proponer Aprobar el presupuesto Proponer obras Para que se puedan desarrollar Y proponer cosas puntuales Para que sean incluidas En el presupuesto municipal Y se puedan ejecutar Pero si todo lo que nosotros hablamos Todo lo que nosotros decimos Todo lo que nosotros proponemos Todos los planes Programas y proyectos Son realizables No son cosas de la luna Por ejemplo Nosotros proponemos Que se haga El museo del higüeyano El museo de la higüeyneidad Donde los Donde esté recogida En un museo Toda la historia Del municipio de Higüey Toda la cultura Todos los grandes artistas De Higüey Que nosotros no podamos ir A visitar a un museo Pero que podamos ir A ese museo A decir Cuáles han sido Nuestros grandes historiadores Cuáles han sido Nuestros grandes Escritores Cuáles han sido Los higüeyanos Que han participado En nuestra historia Higüeyanos de excepción Hay grandes higüeyanos En las letras En la música Hay gente Que no sabe Por ejemplo Que Por poner un solo ejemplo Todo el mundo sabe Que los hermanos Rosarios son de Higüey Pero cuando viene Había muchos higüeyanos Que no saben Que el cantante Fausto Rey Es de Higüey Por ejemplo Pero Bueno Pero Eso tenemos que saberlo Tenemos que conocerlo Porque usted no puede amar Lo que usted Usted no conoce Entonces Toda la cultura Del municipio Tenemos que Resumirla En un museo Donde se puedan Llevar Todos los niños De las diferentes escuelas Hacer giras Todos los años Para que los jóvenes De Higüey Conozcan su historia Conozcan su cultura Y la puedan amar Porque usted no ama A lo que usted no conoce Hay gente que ve Esa basílica Ahí hermosa Y algunos No solo lo digo Por lo religioso Sino por lo Por lo arquitectónico Por la historia Que encierra Esa basílica Pero no saben Que año se construyó No saben Quien la construyó No saben Que gobierno La hizo Entonces Todo eso Nosotros Tenemos que conocerlo Al dedillo Y además Cuando vengan Los turistas A este municipio Tenemos que llevarlo A ese A ese museo Para que cuando Se vayan para Europa Para Estados Unidos Diga Ah no pero Fulano de estar Es un higüeyano Fulano de estar Vamos a ir No solo a Verón Bávaro Punta Cana Sino también Vamos a venir Al municipio Cabe ser Al municipio de Higüey Pero para eso Tenemos que crear Condiciones O sea Nosotros estamos Proponiendo Cosas puntuales Para el desarrollo De este municipio Así es De verdad Que Está más que claro Razones hay de más Por qué votar Este quince de marzo Por este gran ser humano Licenciado Jefferson Castillo Con una propuesta Totalmente indescriptible Para cada uno de nosotros Los jóvenes Que nos identificamos Con él Como profesional En el área Así que ya ustedes saben Quince de marzo Casilla número uno Jefferson Castillo PLD Si a alguien le quedaba duda De por qué votar Por Jefferson Castillo Esta noche En esta programación Fue más Suficiente Fueron aclaradas Estas personas Que van a apoyar Y seguirán apoyando La candidatura Jefferson Castillo Aquí están las ideas Las nuevas ideas Aclaradas Las nuevas ideas Extendidas a la población Extendida a la juventud De por qué votar Por Jefferson Castillo Él es joven La juventud lo apoya El pueblo lo quiere Y vamos a darle Nuestro masivo apoyo El día este Quince de marzo Mire, ya Desde este domingo En ocho son las elecciones Pero usted debe saber Cómo votar Usted debe saber Que cuando usted Llega a la urna Le van a entregar Una boleta como esta Y nuestra cara Va a aparecer En siete casillas Va a aparecer En el partido De la liberación Dominicana En el En la casilla uno Luego va a aparecer En la siete En el partido moda Luego va a aparecer En el número doce Que es la UDC Luego va a aparecer En el catorce En el partido Liberal reformista Luego va a aparecer En el diecinueve Que es el partido Popular cristiano Y luego va a aparecer En el PAL Que es el partido Número veinte Y luego va a aparecer En el partido veintidós Que es el partido Nacional demócrata Popular En estos siete partidos Va a aparecer Nuestra cara Nosotros le estamos Diciendo Este En ese partido Que está ahí En el partido De la liberación Dominicana Nosotros le pedimos Porque nosotros Somos peledeístas Que voten En la casilla uno Rayándole la cara Al regidor Número uno Jefferson Castillo Que representa Nuevas ideas Al ayuntamiento Municipal En ese sentido Usted rayándole la cara Al regidor uno Inmediatamente Ya votó Por nuestra candidata A la alcaldía Karina Aristi Y también La puede rayar A ella Y nos raya A nosotros Como usted Desee Pero si Es muy importante Nunca puede votar En partido De casillas Diferentes O sea No puede votar Por un candidato Regidor De un partido Y por un candidato Alcalde De otro partido No haga eso Porque su voto Será nulo Entonces Marque Su regidor Jefferson Castillo En la casilla Número uno Que no se va A arrepentir Algo muy importante También Jefferson Que hay que resaltar Es que Tiene que marcar Dentro del recuadro Inmediatamente Usted marque Con una cruz El recuadro Si se sale Del recuadro Automáticamente Ese voto Quedará nulo Tiene que tener Mucha conciencia De cómo votar Y tener mucho cuidado De rayar La cara Del candidato Jefferson Castillo Sin salirse De recuadro Un dato muy importante Es que a la hora De su presidente Del presidente de la mesa El colegio electoral Donde usted va a ejercer Su derecho al voto Debe de verificar Que su ulna Su boleta Perdón Su boleta Esté sellada Y firmada Por la junta central Electoral No permita Que la boleta Que le entreguen Sea una boleta Modelo Como esta que tenemos U otras Que se puedan utilizar Para el aprendizaje Del ciudadano Confirme Esta información Antes de usted Ejercer su derecho Al voto Porque si hace su voto En una boleta De estas Puede ser totalmente Nulo también Si Es muy importante La gente Tiene que saber Que tienen De 7 de la mañana A 5 de la tarde Para ejercer el voto En la primaria Eran de 8 a 4 Ahora hay 2 horas más De 7 a 5 Entonces Se va a votar De forma manual O sea Con boleta En las elecciones Del 16 de febrero Se va a votar En una máquina Ya usted no va a votar En una máquina Usted va a votar Con un crayón Entonces es muy importante Que usted tenga Mucha cuenta Y mucho cuidado Porque Con relación Al Como es una Al tacheo Como es un Un crayón Usted se puede salir De su recuadro Entonces Puede anular el voto Que haga como un Un cotejo Yo he estudiado Todos los Lo que se puede hacer Para votar Y yo veo que El más fácil Es un cotejito Está seguro Su voto No se sale Si está nervioso Me están preguntando Que si pueden votar Por ejemplo Si no se le puede Hay personas que no saben Hacer una cruz Un cotejo Simplemente que Aparezca Una marca Negra Del cartón En la cara Eso está bien Un puntito O un puntito Exacto Un puntito Usted hace una rayita Usted hace una cruz Usted hace una raya Usted hace un cotejo Un circulito Un circulito Todo lo que usted haga Todo lo que usted haga Todo lo que usted haga Dentro del recuadro Está bien hecho Sin salirse de ahí Usted marca la cara De su regidor Regidor de las nuevas ideas De un nuevo regidor Jefferson Castillo Señores Está más que claro Las propuestas Del candidato Jefferson Castillo Está más que claro Cómo votar Este próximo quince De marzo Vamos a llevar A Jefferson Castillo Al ayuntamiento Con nuevas ideas Él va a llevar Lo mejor de él Al ayuntamiento Municipal Lo mejor de él Perla Y sobre todo Que será la voz De los que no podemos Tener voz Y reclamar Nuestros derechos Directamente Al ayuntamiento Municipal Jefferson Castillo Como regidor Pues lo va a hacer Tu joven Tu mujer Tu deportista Tu médico Que nos ve Que nos escucha Y quiere Que tu Higüey Siga avanzando Y te identifica Con la propuesta Que te lleva Jefferson Castillo Como regidor Pues simple Vamos a darle La oportunidad De que este Quince de mayo Pues no gobierne De marzo Quince de marzo Nos gobierne Y sea la representación De cada uno De los dominicanos Higüeyanos Que queremos Que Higüey sea diferente Nuevas ideas Jefferson Castillo Nuevas ideas Al ayuntamiento Municipal Partido De la liberación Dominicana Jefferson Castillo Nuevas ideas Al ayuntamiento Municipal Partido De la liberación Dominicana Jefferson Castillo Nuevas ideas Al ayuntamiento Municipal Partido De la liberación Dominicana Jefferson Castillo Nuevas ideas Al ayuntamiento Municipal Partido Amiga Y hablando de todo ¿Tú piensas votar este 15 de marzo? Sí, claro. Los popis y los guaguaguá debemos votar para fortalecer nuestra democracia. ¿Y por quién tú piensas votar? Oh, para regidor, por un joven que apoya a la mujer, la juventud y el deporte. Mi amigo Jefferson Castillo. Pues yo también quiero votar por él. ¿Cómo puedo hacerlo? Es simple. Solo debes dirigirte a tu colegio electoral en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Presenta tu cédula al primer bocal, quien verificará tu identidad en el padrón y luego el presidente del colegio te entregará la boleta electoral. Dirígete a la caseta de votación. Busca el recuadro del PLD para alcaldesa, marca Karina Aristi y para regidor, en la casilla número 1, marca la cara de Jefferson Castillo. Dobla la boleta, depósitala en la urna y listo. Jefferson Castillo, el regidor 2020. Amiga, y hablando de todo. Amiga, y hablando de todo.